Hola, me llamo Tawal, Miguel Ángel Tawal, soy un artista multidisciplinar y en esta ocasión voy a plantear una imagen en la técnica de acrílico y tinta sobre papel, esta es una imagen que pertenece a un proyecto de imágenes en movimiento para crear un guión cinematográfico, de momento son ejercicios para unir imágenes en secuencia y se conviertan en imágenes en movimiento en estas imágenes voy a hacer referencia a la situación de pandemia en la cual estamos inmersos colectivo de animales, la civilización dominante, somos los animales por encima de la cadena alimenticia lo creemos todo y también lo destruimos todo es duro y confuso y es que nos ha sacado de nuestras rutinas diarias esta pandemia la naturaleza nos ha forzado a darnos cuenta de cuánto daño estamos haciendo al planeta hoy la tierra, el planeta, tierra, ha tenido un respiro la pandemia ha mandado a todos a recluirse en sus casas animales colectivos recluidos, añorando seguir destruyendo el planeta estamos viviendo en una época escalofriante necesaria para modificar nuestra forma de convivencia nuestra forma de consumo, de salud, de trabajo, de economía es duro y confuso para algunos países que realmente están pasando una situación de no poder salir a la calle es duro, la verdad que es muy duro no salga a la calle si va a contagiar con su aliento no salga a la calle 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 Gracias.